Perdón, pero no se puede hacer desfiles ya de... Sí, 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 la trae de mujer. Pero no, es que no entiendo por qué, porque dije desfile, Karo y Jime dicen sí, y dice no, yo no desfilo. Salió corriendo. Pero no entiendo, ¿hay algún problema con desfilar? Que desfilen Karo y Jime, ¿qué por ese problema? Pero por qué vos, no, no entiendo. Pero que desfilen Jime, a ella le salen. ¿Y a vos qué no te sale? Como que yo diga, a mí no me sale hablar frente a la cámara, que a vos te sale. ¿Cuántos años ha sido modelo y ha desfilado? Fui muy mala modelo, lo he reconocido públicamente, ¿cuál es el problema? Ah, pero yo también soy un mal jugador de fútbol, he jugado al fútbol y sigo jugando al fútbol, por ahí me prendo. En pasarela pisaba huevos. Pero acá no hay ninguna pasarela, acá no está pasarela, está Donofrio. Al contrario, es un escenario gigante. Desfilan tres de las mujeres más lindas de la Argentina. ¡No, no, no! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¿Esa sos vos? ¿Esa sos vos? Pero perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algún tema con que la mujer...? No, no hay ninguna mujer. ¿Algún tema con la mujer que se desfila...? Es más, quiero ver a las chicas que se mueren de ganas acá. No, pero ¿por qué no vos también? Porque yo puedo elegir, puedo elegir, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se plantea en todos los programas el tema de la elección. ¿Puedo elegir esto? ¿Puedo elegir lo otro? Como yo le diga, fui de mañana, ¿puedo elegir, qué sé yo, no venir? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo elegir hablar con el micrófono acá adentro y decir... ¡Oh, la cárcel de puta! No, 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 pero... ¿Me entiendes? ¿Eh? Sí, no, no, totalmente. Pero digo... Pero, pero, pero... No estoy pidiendo que haga trapecio, que se suba ya una... Como están los muchachos allá con los seguidores. Estoy pidiendo algo que lo ha hecho. ¿Qué? Desfilan, se paran ahí atrás las tres y salen las tres juntas, no individuales. ¿Cómo? ¿Qué te haga Roy? ¿Qué te pasa? No, 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 no. La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte, a todos se los digo, de tener un hombre que me deje elegir. Vamos, parceiro. Pero no estamos planteando un tema o existencia. Soy una mujer privilegiada, ojalá todas tengan esa suerte, así que él me respeta. Sí, pero está bien, pero está bien, pero ¿cuál es el problema de desfilar las tres? Ya está, te estoy haciendo dejar quedar súper... ¿Qué te pasa? Hoy es el jefe. Después dice que nos peleamos, dale amor, dale. No, no nos peleamos, no lo he perdido. Sí, dale, dale. Pero no entiendo, pero... Conduce, pero ¿por qué? Andá a conducirme. Tienes que meter tres parejas, dale. Pero ¿usted ve algo acá? ¿Por qué no pueden desfilar las tres, Ángel? ¿Ve algo atrás de esto o no? No, no, a mí me encantaría que desfile, pero te está odiando de una manera que Guillermina... ¿Por qué le parece? A mí me encantaría que desfile. ¡Vamos, dices! Las tres, las tres. Pero salen las tres y bajan las tres. Sí, sí, sí. Desfilamos con ella. Tomala de la mano. Definen los dos juntos. No se entiende, bueno. Señores, vamos a presentar, es tremendo. El tema del desfile, mete una bomba, tremendo. Ya la tenés. Claro, además es modelo profesional. Es modelo profesional, Guillermina Valdez. Internacional. Bueno, basta, amor, me dice que... Pero te reís, Marcelo. Me hace... Ya la convenció. Bueno, señora, sí, sí.